Yo no quiero que te vayas, por favor que no lo hagas Tú me has robado mi alma, me enseñaste a querer ¿Por qué te quieres marciar? ¿Por qué me quieres dejar? Es imposible que piense que pueda vivir sin ti Si es por celos, dímelo, porque no quiero saber ¿O cuáles son los motivos por qué me quieres dejar? ¿O cuáles son los motivos por qué me quieres dejar? ¿Qué yo hago en este mundo? Solo y sin ti, ¿qué será de mí? Solo y sin ti, sin ti, sin ti Solo y sin ti, ¿qué será de mí? Solo y sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Solo y sin ti, sin ti, sin ti ¿Qué yo hago en este mundo? Solo y sin ti, no podré vivir Solo y sin ti, ¿qué será de mí? Solo y sin ti, Dios mío, ¿qué será de mí? Solo y sin ti, sin ti, sin ti, sin ti Solo y sin ti, solo y sin ti